Submaril porque... No sé si evoluciona si no está muerto Vale, quiere paralizarme Muy cerdo En fin Vamos a tirarle un lenguetazo Supersónico No manches, me quería... Ok, no entiendo por qué esquivó el ataque Paralizado, pero bueno Vamos a sacar a Giracross Que está el 24 Supersónico ha vuelto a fallar otra vez Y ahora le tiro Demolición Que es de super eficaz Adiós 20 Ghastly, muy bien Subat ¿A quién que puedo sacar? Es que el Ghastly está paralizado Bueno, me va a quedar A ver qué hace Va a tener un ataque de tipo volador Seguro Pero yo no Yo le voy a hacer golpe a Ero Vale, bien Me gusta Sí, un ataque de tipo volador Me mata No, me quita mitad de vida No, no, no Quédate, quédate Quédate, quédate Giracross Era por cuatro Pero no me mató Muy bien hecho Giracross Y Quilaba Uy, Dios Bueno, va a sacar al Marry Tengo que curarlo O sea, como sea Me parece estático Para que los debiluchos No sepan dejarse resistirse Cantar de humo Me quiere bajar la precisión otra vez Venga ya Voy a aprovecharlo Para curarlo Pero bueno Vale, no le quito suficiente Pero bueno Rueda fuego Aguanta, eh Amigazo mío Amiguita mía Más bien Sí, sí aguantas Bien, bien, bien Me quita nueve de vida Perfecto Crea once de vida Pero no te das cuenta De que no estoy dándolo todo Si yo estoy dándolo todo Amigo Vale, ese pantallero Otra vez Espero que no me lo falle Porque estaba llena Menos dos de precisión Vean Me quiere dejar Menos tres El muy cerdo Venga ya Silver Rafa No me mates Es un No me hagas crítico Bien Tengo que curarlo ahora No, no, no No vas a luchar para nada ¿Dónde estás? Aquí Vale Mira ¿Cómo iba a tirarme Por priority? ¡Dios! Crítico No me lo creo Ojalá De ser cerdo Silver Venga ya Ay Curio Giracross Caca Guate Maldito Silver Me está poniendo nerviosa Me quiere dejar a menos Precisión Venga ya No sé a cuánto De precisión Estoy menos Cuánto estoy Pero bueno Rueda de fuego Me está atacando ahora Por staff Esto no va a quitar Nada menos Me meto Un huelgo crítico No, no me quitas nada Vale Acertado el arroyo burbuja Al menos A eso que estoy a menos Cinco o seis De precisión Otro arroyo a fuego No vas a quitar De un pelo Vale He vuelto a fallar Venga ya Es que estoy a menos Es que tengo la pantalla de humo Puesta Oh, tiene más llamas Ahora Venga ya Con mayor ¿Me matas? Oh, su A2 No me quemes Tengo que jugar sucio Ahora chicos Lo siento Ataque rápido No me hagas otro crítico Bien Ese tiene mal llamas Por eso me quita bastante Vean Ay, de veras Es que estoy a menos Tanto de precisión Pero es que me estás Entratando el robo de fuego Al otro rato Vamos a sacar A... Por eso lo sacamos A Bailiff Aunque sea Super eficaz A ver Está muy poca vida No, es que esté En la mayor llamas Y me va a matar Pero bueno Pata de humo Vale, si hay moja mágica No... No me quejo Porque, bueno Menos mal que no tenía un ataque Que no falla Nunca Matándolo no Faunquilava XD Listo Lo ves Por eso no me gusta Enfrentarme a derechos A la mínima Me paso con ellos Ni modo Te aguantas Y Marville Está evolucionando En lo que quería Qué bonita es En serio Me gusta un montón Este bicho En serio No aprende otra cosa Vale, vale, vale ¿Qué más da? Jamás podrás Podrás atrapar Un poco al legendario Oye, pero tampoco Me empujes ¿Eh? Silver Espérame un segundo Chicos y chicas Nada más que quiero Ver qué está pasando No, sí Tengo que dejar El episodio tantito Espérame un segundo Chicos